hola qué tal a todos mis amigos de youtube cómo están espero que estén muy bien que los saludo a facu place en esta carración o carración no ocasión partidita aram de la mano de league of legends sin suscriptores estamos libre 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 como el sol cuando amanece estamos con otra cuenta estamos jugando con hardbank 4 tengo entendido o era 6 no recuerdo champion que nos dieron para probar y vamos a ver qué sale tengo la cuenta vieja ya que la otra la tengo nivel 30 y esa la voy a usar próximamente para arranques próximamente pero muy próximamente en el canal y nada estoy jugando con esta cuenta que la tengo a nivel 10 recién así que la vamos a aleviar un poquitito estamos jugando yo tengo un hardbank tenemos un twist of face tenemos un garen tenemos un fidel castle y tenemos un no sé cómo se llama ese champion pero bueno no importa el caso es que acaban de tirarse la primera kill al fidel después de un terrible flash así que nuestro equipo empezó como el reverendo ojete vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sale este champ no lo sé usar bastante bien es más no lo sé usar porque nunca lo usé lo que tienen estos es que tienen un blitz y si tenés un blitz y sabes jugar con un gancho ganas la partida bueno el caso es que mi q tira una lanza una lanza muy bonita que con esa lanza me parece que si te fijas matas a todos con un lanzazo nada más después de esa lanza tengo entendido que mi doble vez con un ataque para la velocidad y un escudo otra vez agarraron al fidel cuidado garen cuidado garen tiramos un lanzazo y blitz ha matado a garen empezó como el ojete mi team lo único que yo tengo es un tía moto así que vamos a ver qué es lo que pasa y que nos espera en esta entretenida interesante partida de la mano league of legends sin suscriptores bueno hay que esperar al equipo enemigo para que ven que nos ataque y nosotros así poder mandarnos estoy jugando con bastante interferencia no se escuchan chicos pasa que aquí hace 30 grados de calor son como las 12 de la noche o 12 am cuando empieza o sea es al otro día y hace tanto calor que tengo que tener todo abierto a las ventanas y tal vez escuchan los los autobuses los colectivos y cosas así tal vez les molesten así que discúlpenme si hay interferencia y tal vez ponga una cancioncita de fondito para para relajarse tal vez la están escuchando en otros momentos tal vez sea divertida tal vez sea de terror tal vez sea una mierda o tal vez no tenga y me están escuchando hablar como un pelotudo el caso es que estoy cagado sedet tengo mucho calor y tanto calor que hace que no salgo ni en pedo de mi cuarto el caso es que tiramos una lancita y este team lo que tiene es que nos está matando uno por uno y no salen debajo torre y si no salen debajo de la torre como carajo querés que haga una team fight son cinco cagones abajo de una torre del caso que tengo todos hay que atacar chicos hay que ponerse las pilas a ver si puedo farmear algo lo que tiene mi lanza es que si la tiro y tengo toda una manada de minions los puedo matar a todos juntos no es que atacan solamente a uno como que va a lo largo de la lanza bueno ellos tienen un jazú o tienen un master g tienen un blitz y me faltan dos personas que tienen un uno y me faltaría uno ver creo que tenían una ni si tienen una ni team bastante complicado ese blitz tira buenos ganchos parece ser cuidado muchachos cuidado tengan mucho pero mucho cuidado podríamos tirar la q uy que no me sirve de nada que está bastante complicada esta partida hay que ver qué es lo que sale hardman se sigue moviendo este si sabe usarlo entre comillas podría atinar es a ni de mierda loco bien mi q saca bastante entre comillas los 27 87 años perdón por el bostezo ya les dije son las 12 y pico de la mañana de la madrugada y estoy cagado de sueño pero bueno creo por ustedes y mañana encima tengo un examen y tengo que darlo bien si o si porque si no me mataré más o menos me tiene que ir bien estuve estudiando así como dos semanas que me estoy preparando ya rendí uno lo rendí bien tengo que dar este y si 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 tendremos un ganador así que continuamos con la partida del leg of legends vamos ahora vamos perra de paso ya que estamos mandamos un saludo a todos mis suscriptores todos aquellos que me apoyan que siempre miran mis vídeos que comentan que me dicen por redes sociales si debería subir más de una cosa que de la otra había puesto hace poco una encuesta en twitter diciendo si debería subir como es happy wheels o league of legends y parece que la gente vota más que nada league of legends eso está bueno la gente le gusta lo común en el canal o sea lo seguido y está bien me parece perfecto no seremos mucho pero de a poquito uno va progresando y a mí me encanta por más que aunque yo te digo si tuviera tres personas que miran absolutamente todos mis vídeos soy feliz más que mil personas que entran cada tres meses pues yo prefiero tener tres personas que realmente les guste lo que hago y no mil personas que entren cada tanto por compromiso y bueno nada eso agradezco a todos los que me miran y muchas gracias por tanto apoyo que me dan la verdad por las redes sociales siempre apoyándome la gente y demás y nada continuamos aquí con la partida estos hijos de puta van como 10 minutos ya de partida no 5 y no salen debajo de la torre y me está poniendo bastante fatidioso o sea flaco dale tengo ulti y no la pude tirar porque no sé cómo se usa tengo entendido que es como un campo o sea como que rodeas a uno loco ese blitz del orto ya está listo olvídate harban cuidado con harban buena utilidad en buena utilidad en cuidado chicos cuidado 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 ataque 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 bien fidel ese ataque pero a mí a mí a mí a mí tiros y 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 nada nos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa 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 se fue a la mierda es que la podría haber tirado la última pero me parece que me mataba igual así que no no me convenía mucho vamos a seguir atacando hay que seguir atacando sí pero sí o sí a ver bueno tranquilos tranquilos el pime va bastante bien tenemos un gran una gran estadística de pilos fps como siempre me corren increíbles increíbles a grandes rasgos el tema y el caso es que hay que darle al blitz que tiene poca vida ya sí 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 lo matan lo matan perfecto cuido con su voz pero yo subo si te lo tanquea garen te lo matas a ver si yo subo no se pone op la gana rápido pero así jeje pero jeje rejeje y si xd 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 va a hacer el trabajo el caso es que estamos aquí no podemos hacer teamfight porque estos hijos de puta no salen debajo de torre me estoy poniendo nervioso la única vez que salieron los matamos o sea son unos mancos asquerosos que no se animan a salir debajo de la torre les voy a romper el culo a chicos ya que estamos que les voy contando tengo un par de partidas ya grabadas me grabé una con timo que es el mejor score que puedo llegar a subir hasta ahora era no les voy a adelantar nada pero les digo que jugué muy bien llegué a sacar con ap hasta 900 imagínense más o menos y 2000 de básico fácil estaba refiriado después juegue otra con corky un gran personaje si quieren que la suba si quieren que suba dos partidas mañana este vídeo este que van a ver hoy miércoles tiene que superar las 40 reproducciones así si superar las 40 reproducciones subiré uno mañana o sea miércoles si supera las 50 reproducciones subiré uno no dos subiré y bueno nada continuamos aquí a ver si se puede farmear a lo loco hay que hay que atacar nos queda pero viste cuando decís no queda otra bueno no queda otra hermanito de mis cielos hay que seguir atacando ese gancho que no ha podido nada despacito despacito nos mandamos despacito uy que este twist está re op no mentira que están todos remancos estamos jugando todos como el ojete y bueno eso es malo pero bueno el caso es que despacito ya saben como les digo todo el tiempo despacito suavemente ámame en cámara lenta y despacio escribo algo por whatsapp que ya subo se le mató a garen pero que fidel se tira la ulti y perfecto que no uno ha muerto y a ver vamos harvan loco tenés que matar alguno vamos vamos harvan sos un puto support nada más no me gusta esa actitud vos tenés que ser más que eso si vos tenés un una revuelta la puta que te parió vamos harvan vamos harvan vamos harvan vamos harvan vamos harvan tu 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 hay que atacar chicos a ver harvan es el puto puto perfecto 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 dale dale perra quiero atacar ataquen sí pero sí o sí no fue esa perfecto lo que tienen es que estos hijos de puta están jugando muy pasivos es decir están esperando que nosotros nos mandemos y nos van a tirar todo así o sea están haciendo una muy pero muy buena estrategia y si no nos ponemos las pilas nos van a ganar ahí lo conoce que musiquita ponerme de fondo para el vídeo pero ya lo tendré decidido para cuando estén escuchando esta angelical voz con interferencia con perros putos igual amo a los perros pero mi animal preferido son los pandas y los aunque no lo crean los tigres los tigres y los pandas son mis animales favoritos y bueno las ratas porque bueno twitch pasión maineo a full caso que seguimos aquí estos hijos de puta tienen que tienen que adelantar porque si no no vamos a poder tirar esa mierda de torre epa que tengo hipo así que dale mierda por dios me estoy poniendo nervioso ya ese blitz tiene mejores core que yo más o menos a ver chicos a ver no es muy complicado hay que tirar todo tienen que mandar eso una puta teamfight y le rompemos el ojete y le rompimos el ojete quedó claro o no capiche o no bueno vamos vamos este garón es pegar en este garón este garón este garón este garón y jiji y jiji taca 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 puta madre loco podría mandarte no podría ser qué lástima no hay fidel fidel tú 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 Fiddle, 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 re tonto era. Che, está buena para hacerla de parodia. Oh, no entendía nada, chavón. A ver, ataquemos. Podría ser un poquito de farm. Perfecto. Que lo llevamos un poco de farm. Que ese Fiddle es una reverenda pija, pero bueno. Chicos, chicos, ya saben qué es lo que hay. Si les gustan las patatas, pues coman patatas. Si les gustan las verduras, pues no las coman. A mí no me gustan. No, mentira, dicen que las verduras son lo mejor que hay, pero a mí no me gustan las verduras. Me encantan las frutas, me encantan mucho. La mandarina y la naranja. La avanzaron poco, pero sí, sí, sí. Un hardman con double kill. Un hardman con double kill. ¿Sabes qué? Me cago la triple, este hijo de puta de Fiddle. Pero bueno, Fiddle se tiró un doble con mi supporteada después de haberme cagado. Y el caso es que estamos aquí mejorando la build. Tenemos un Ciamat, tenemos varias hachas y tenemos una fucking pota. Es decir, sin la pota no somos nada. ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? Estamos hablando de grandes niveles, de rangos, etc. Ay Dios, ya estoy diciendo boludeces. El caso es que si vemos aquí, vamos un tiempo bastante ya extenso. Estos hijos de puta siguen jugando bajo torre. No se van a animar a atacar, nosotros somos los activos y ellos son los pasivos. Suena re homosexual, Dios mío. El caso es que Twist, ole. Ya Blitz se puso nervioso porque ya empieza a herrar ganchos. El caso es que nuestro team se remanda y ellos se quedan bajo torre, no hay caso. ¿Qué te hace Blitz? El que sos machito, sos un cagón de mierda. A ver, Harman. Y en 14 segundos vamos a tener ulti, así que eso es bueno. Pero tampoco le voy a tirar porque sí. Me gusta porque para farmear la Q de mi Harman es buenísima. Ellos tienen todos poca vida hasta ahí, o sea, tranquilamente los podríamos recoger. Pero bueno. Ay, Fiddle, si te tiras una ulti te podrías tirar un re penta bajo torre. Pero terrible penta se podría venir. Yo los podría encerrar, pero ¿qué gano? A ver, a ver. Exactamente. ¿Sabes que lo mataron a Garen? Y sí, 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 sí. Perfecto. Ultiado. Perfecto, no los mató ni en pedo. Mirad cuántos eran. Me atacaron 200 y yo estaba más fideado. Yo me los cogí a todos juntos. Pero bueno, Harman 4 no pudo con todo. Ya saben chicos, tampoco soy OPE. No soy un gran jugador de League of Legends. No esperen otra cosa. El caso es que mi Harman viene bastante, pero bastante bien. Bueno, a mi gusto, qué sé yo. No será el mejor score de todos, pero bueno. Bastante bien, ¿qué te puedo decir? Harman 4, para ser la primera vez que lo uso. Listo. Filo oscuro y no me acuerdo cómo se llama la otra. Nos sirvió bastante y bueno, cada vez que ataco, saco un daño bastante voluminoso. Tengo 205 de daño. Eso viene muy bien. Se armó teamfight como siempre bajo su torre. Ah, listo. Que si tiro la Q y después tiro la Q como que me lanzo donde esté ese palo. Perfecto. Es bueno saberlo. Ahora mi Harman sirve para el farm. Cuidado por si me agarra Blitz. Tienes que tener cuidado. Tengo ulti, eso es lo único positivo que descato. Rescato, descato, no rescato. Así que nada, vamos a ver qué sale. Uy, qué bastellito tan lindo. A ver. Se tiraron una ignición contra el Blitz. Están ojeados. Arretondo era el chon. Vamos a ver si farmamos un poquitito. Perfecto. Perfecto, perfecto. XDDDDD. A ver chicos. Nos tenemos que hacer una buena teamfight. Si nos tenemos una buena teamfight, la ganamos la partida. Porque por lo que veo, ellos nos salieron de bajo torre y es nuestra la partida. Nuestro hogar se tanqueó. Lo único que hacen es G tirándose y tirando a Flash después. O sea, no están haciendo nada bien estos chabones las cosas. Si hacemos una buena teamfight, nosotros las ganamos. Sabes que sí, sabes que podría ser. Que podría ser, que podría ser, que podría ser, que podría ser, que podría ser. Sí, papá, pero este fidel de mierda, este fidel de mierda. Dale, verga, dale, 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 perfecto. Dale, guacho, ¿por qué me caecías todo? Ya vas 5 kills, que me cagás. Pedazo de forro, pero está todo bien, loco. ¿Por qué me voy a enojar con mi team? Si no es por el team, uno no gana. Es decir, si uno no está bien con el team, no puede ganar. Es así, lamentablemente. League of Legends. Salí bajo torre. Salí bajo torre, encima me ataca, mira, torre del orto. Torre de mierda, torre de mierda, torre de mierda. Perfecto, que tenemos vida. Tiramos la Q, perfecto. Cuidado con Nunu. Cuidado con Nunu, perfecto. Se acerca a Twist of Face para seguramente tirar una Q. Y me gustó esa Q. Lo que tiene un ataque de twist es que es muy abierto las 3 cartas que lanza. Y entonces te complica. Tan rápido lo pudiste tirar de nuevo a la mierda. Tenés una velocidad infernal en las manos. Vamos a ver. Ataque de la E. Perfecto. Que tiramos Q. Bien, bien. Eso me sirve bastante. Bien. Cuidado con mi torre. Cuidado con la torre. No con mi torre. Y que me tire una E. Ay, qué lástima. Me podría mandar... Me podría mandar... No sé, no sé. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Gracias, Garen. Eres el puto, pero el puto amo. Perfecto. Que el twist se tire la torre después de un excelente trabajo en equipo. A ver. Buena, Garen. Lo peor es que el Fiddle le quería robar la vida. Un mala leche, loco. A ver, a ver mi E. Ay, qué lástima. Lo peor es que la torre me sigue sacando vida. Bueno, el caso es que casi... Tuizofel lo mata, pero bueno. Ya supo bien manejar la situación. Y tiró ese escudito. Ese escudito que le ha salvado la vida. Bueno. Continuamos aquí. Hay que ver qué nos pasará. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. No le veo mucho más futuro a esta partida. ¿Qué le quedan? Cinco minutos. Yo creo que si seguimos así y hacemos la teamfight, ganamos la partida. Pero bueno. A ver. Vamos, chicos. Necesitamos una teamfight. Una linda, pero linda teamfight. A ver cómo me gusta ver abajo del abismo. De este gran abismo. Que la ciudad te tiene. Ha nada que ver. Bueno. El caso es que tiramos una E. Perfecto, pero no me mando por las dudas. Cuidado, chicos. Cuidado. Y ese Nunu. Bien retrocediendo. Sí, listo, listo. Mío, mío. Pero bien. Dale, dale, dale. No. Ganenla, chicos. Ganenla. Me mataron. Pero esto no terminará en la nada. Sí. Bueno, ya tenemos para tanquear. Tenemos dos cuchillas, más o menos. O sea. Ya está. Es ahora ganarla y listo. A ver. Esperemos un poquitito. ¿Quién necesita la vida? Puye en la vida. Puye en la vida. Puye en la vida, boludos. No nos conviene que esté libre la vida. A ver. A ver. A ver. A ver. Comete la vida. A ver. ¿No la vas a comer? Bueno, matate, boludo. A ver, ¿qué hacemos? Tranquilos, tampoco. Sin prisa, pero sin pausa, dicen. Como siempre pasivos yendo para atrás estos hijos de puta. Pero bueno. Nosotros farmeamos a lo loco. Yo farmeo, porque soy el único que farmea. Tengo un score de la concha de tu madre. Bien. Fits. Perfecto. Que el twist se ha tirado una kill. Vamos. Vamos. Y ahora sí. Vamos a tirar torre. Vamos a tirar torre. Ataque, ataque, ataque al farm. Ataque el farm. Ataque el farm. Ataque el farm. Cuidado, hermano. Que nos quieren matar a todos. Cuidado, Garencito querido. Cuidado, Garencito querido. Tírate la Q en la torre. La Q en la torre, boludo. Bueno, ya está. Ya está, lamentablemente. Es lo que va ahí. Es lo que hay. Y Garen lo mata. Y Garen lo mata. Uy, shit. Ese Garen re tanqueazo. Perfecto. Para mí se van a tirar un surrender o algo por el estilo de estos chabones. Porque se han rendido. Ya saben que si les gustó no olviden suscribirse, darle like y comentar, chicos. Mi nombre es FacuPlays. Espero que les haya gustado y hasta la próxima, bitches. Adiós.